Hola, soy Aurelio Mejía, hipnoterapeuta colombiano, con 30 años de experiencia en el campo de la hipnosis terapéutica. Autor de cerca de 40 libros y con más de 5.000 videos de terapias compartidos en YouTube. ¿A quiénes me han preguntado si estoy próximo a iniciar un nuevo curso enseñando nuestro método? Sí, será en Lima, Perú, del 20 al 23 de septiembre. Me preguntan si es necesario saber previamente de hipnosis. La respuesta es no. Es un curso en el que voy a enseñar todo desde cero. Y compartiré mucha información en memoria USB con videos, textos, audios, que servirán de mucha ayuda a aquellos que van a ser también profesionales como yo en la hipnosis introspectiva. ¿Con quién se inscriben? Con Gloria Cosío, cuyos datos aparecen acá al lado. Nos veremos en Lima. Ahora sí. Estamos en Charlotte. Hoy 4 de abril del año 2015. ¿Qué esperas de lograr hoy? Bueno, a nivel físico tengo una molestia en la mano derecha. En las noches especialmente se me duerme la mano. Y me da un dolor intenso así como... ¿Circulación cómo estás? ¿Puede ser circulación? No, yo no sé, porque yo... Hace años que yo no voy al médico. Yo no... ¿En pronto es por la posición? ¿Queda algún vasito sanguíneo o algo bien? Porque he notado que, por ejemplo, cuando me despierto porque está dormida y el dolor es intenso. Es como la neurasia. Entonces, si me levanto, inmediatamente empieza a bajar la molestia. Pero tengo que levantarme. Ah, va a ser circulación, parece. Porque al levantarte, la sangre ya baja por su propio peso y circula por la mano. ¿Qué sabe? Pues parece que es circulación. De pronto cambiando de posición al dormir o cambiando de almohada, algo donde metas la mano distinto. Ajá. Ok. A nivel emocional, manejo mucho rabia. O sea... ¿Y eso sí que hace daño? Identifico mucho como... Eso es como lo que más... Sí, se me exterioriza rabia. Eso sí que hace daño. Bueno, y mi punto, digamos, más importante que deriva así de muchas cosas es... Yo no siento deseo sexual. Que no es tan extraño tampoco. Mucha gente lo ve como que tiene que ser, tiene que ser. Y yo, ¿no? Ni en el caso mío personal tampoco. Y no sé, bueno, es como unas conexiones o así. Entonces, otra cosa... ¿Y lo quiere cambiar? Pues lo que pasa es que a nivel de pareja ya fue un conflicto muy fuerte que estuvimos a punto pues de separarnos por eso. Ya lo hablamos, él ya pues es más condescendiente, entiende un poco mi situación. Pero igual yo no veo que ni haya un cambio. Sí, pues que si a uno no le provoca, no le provoca. Es como querer que la abuelita lo diga a comerse ese plato. Es que se lo tiene que comer y uno quiere comer eso. Entonces, muchas veces pensé que era un problema como mío, como biológico, como algo así. Y llegué a un punto en que ya leía si el matrimonio se tiene que acabar por esa situación. Pues yo lo asumo. Pero, pues porque no sé. No sé de dónde viene ni por qué. Es para sacar gusto de algo que no me gusta. Bueno, el otro es que, por ejemplo, me da mucho miedo. Yo tengo un hijo. Pero a mí me da mucho miedo como, o siempre he tenido como ese miedo a quedar en embarazo. O sea, cuando yo me casé, tenía como claro que yo no quería hijos. Y no quería hijos, pero me embaracé súper rápido a los dos meses que den embarazo. Y después de que, pues mi embarazo fue normal, tuve mi hijo normal. Pero entonces ya tuve esa cosa de que yo no quiero más hijos. Ah, pues es una combinación de eso. Y aparte de eso, entonces ahora que estoy como en una edad adulta, entrando en ese periodo de la menopausia y eso que tiene uno como esos cambios, que si me viene, no me viene, esas cosas. Entonces me da más miedo todavía a quedar en embarazo a esta edad. Ahí está la explicación. ¿Cómo llama el hijo? Oscar. O sea, usted sabe la respuesta. Ahí está. Seis. Bueno, y no sé, también lo veo como un poco adherido a eso. Es que, por ejemplo, yo tengo, bueno, mi hermano un segundo se murió, pero tuve cuatro hermanos. Y yo no me acuerdo de ninguno de los embarazos de mi mamá. No tengo memoria de eso. Me acuerdo el día que nacieron mis dos últimos hermanos, los menores. Pero yo no tengo, he buscado... ¿Para qué necesitamos eso? Después de cuarenta años, ¿para qué necesitamos eso? Porque yo estaba buscando eso como, de pronto, una respuesta a eso, a mis inquietudes de por qué siento que no... Hay muchas mujeres que dicen, ay, sí que es rico tener hijos y no sé qué, y ser como muy maternas y digo, yo, ¿por qué soy tan rara? No, tan rara es distinta, que es diferente. Entonces era como por eso, que buscaba como que, bueno, si no me acuerdo, entonces, ¿será que hago mi paso? ¿Cómo llama tu hermano que murió? Carlos Fernando. Pero en mi casa no hablan de él. Ay, ¿para qué van a hablar de él si ya murió? Ay, porque era parte de la familia y es como si no existiera. Es que en este momento, pues, a nivel de cuerpo no existe, a nivel de espíritu sí. Entonces se mantiene hablando de Oscar en todas partes. O habla cuando necesita hablar de él, pero no en todo momento. ¿Y a su hijo? Bueno, a ver que... Bueno, otra cosa que tengo es una sensibilidad a los olores. No que me hagan daño eso, sino que soy muy asquienta con los olores. ¿Y qué otra cosa? Sí, bueno, me dan unas mal... Me dan unas maluqueras. Así como estoy ahorita bien, y de pronto de un momento a otro me puede dar una maluquera, que es como si estuviera en embarazo. O sea, cualquier olor me irrita, me dan ansias. No quiero ni que me hablen, ni que... Es como una cosa que me supera, esa maluquera que me da. Pero es, haga de cuenta, como cuando yo estuve en el embarazo de mi hijo. Bueno, y esto que no sé si bien acaso no. A mi hijo, desde que tenía como cinco añitos, le dieron papilomas nasales. Y dicen que los niños, como que desde que uno se embaraza hasta más o menos los siete años, que todo lo que les da es porque la madre les transmite o les provoca esas cosas, o sea, lo que quiera que le dé. Y es como algo que si yo tengo algo emocional, yo se lo transmito a mi hijo y él desarrolla una enfermedad o cualquier cosa. Y él tiene eso desde los cinco años y lo han operado, varias veces le han hecho intervenciones, pero eso no se le quita. Médicamente dicen que es un virus. Pero no sé si se lo produjo yo o... Todo lo que se diga aquí en este momento es especulación. Empezaríamos a especular de algo que pasó hace veinte años. Veintinueve. Preguntaba como porque si yo tengo alguna responsabilidad, o sea, consciente o inconscientemente de eso, entonces era como cómo puedo ayudarle a reversar o qué tengo que hacer yo para reversarlo. Me costó trabajo. Es el día de mi voz. Y mi papá tuvo una reacción que yo no le esperaba. Porque él siempre fue recio, firme, duro. Y ese día... Él se quebrantó antes de irme para la iglesia. Y lloró. Y me dijo que me deseaba que fuera muy feliz. Pero yo no podía sentir ese acercamiento con él. Porque tenía mucha rabia. Porque... Antes de este evento... Bueno, muchas veces él bebía. Y cuando llegaba bebido se volvía agresivo. Y... Y... Mi mamá sufría muchos maltratos. Entonces... Ya... Cuando... Tuve... Dieciocho... Decidí que me iba de la casa. Y... Cuando ya estuve fuera de la casa... Conocí a él. Y... Yo me fui con él. Y mi papá se enojó mucho. Y... Y... Ya... No podía volver a la casa. Es como... Que yo ya no tenía familia. Entonces estaba muy dolida por eso. Y ya cuando... Edgar dijo que se iba a casar conmigo... Entonces es como si... Todo hubiera... Cambiado. Como si algo fuera... Diferente. Como... Y yo no entendía. Yo sentía mucho enojo. Porque... Yo decía... Porque... Era eso. ¿Cuál es la diferencia entre... Casarme o... No casarme? Que hacía una diferencia tan grande para... Que yo fuera aceptada... ¿O no? Y... Sentía eso. El día que me casé sentía mucha rabia con él... Por eso. Y con el tiempo... No sé si es... Culpabilidad o qué es lo que siento... Por no haber... Por no haber... Ah... Sabido... Por mi rabia... No supe... Ah... Aprovechame... Es el momento con él... No sé si tenga otro momento... Vamos a hacer un supositorio... Imaginativo... Imagina que el universo te da otro momento... ¿Qué harías en ese momento? ¿Qué cambiarías? De actitud... ¿La abrazarías? Sí... ¿Te nace abrazarlo? Sí... Ok... ¿Qué más le dirías? Que lo amo... Que pese... Todo... Que lo amo... Porque... Sí... Sí bien tuvo muchas cosas... Duras... Igual... Yo por la distancia en la que vivo... Reconozco... También todo lo... Lo bueno... Que hubo en él... Ok... Que hay en él... Vamos a mirar cuál es la señal que el universo da... Para decir... Lida... Ahí va tu segunda oportunidad... Yo sé que en la autopista... Es fácil ver la señal... Hay un semáforo... Tiene tres luces... Y una espera que se ponga verde... Perfecto... Perfecto... Esa podría ser otra señal... ¿Cuál podría ser otra señal? Yo te digo otra... El universo tiene... Trescientos sesenta y cinco días para el día... Para el año... Trescientos sesenta y cinco días tiene el año... Y de esos trescientos sesenta y cinco días... El universo te está dando un día... Para que aproveches... Y pongas en práctica eso que me estás diciendo... Piensa... Cuál de esos trescientos sesenta y cinco días... Es el día que el universo te está dando... Para que aproveches la oportunidad... Se tiene este caso la segunda oportunidad... Piénsalo... Son trescientos sesenta y cinco días... Este... Este... Es el único día que tienes... Este... El hoy... El ayer ya se fue... No se puede regresar... El mañana no existe... No ha llegado ni va a llegar... Aurelio si va a llegar... No... Cuando llegue será presente... No será mañana... Por lo tanto... Solo tienes un presente... El ya... El ahora... Y presente... En español significa regalo... Cuando alguien te dice... Lida... Te traigo este presente... Te está diciendo... Te traigo este regalo... Aproveches... No esperes a mañana... No esperes que se encienda un semáforo... Para que el universo te diga... Lida... Es la oportunidad que usted estaba esperando... Aproveche... No... No existen semáforos... Tampoco la van a llamar por teléfono... Y le van a decir... Lida la está llamando... De parte del universo... Que pase... No... Esa llamada tampoco va a existir... Esa llamada se llama conciencia... O se llama remordimiento... Como la quieras denominar... Y te lo está diciendo Lida... Aproveche... Mira... Ahí están... Está el internet... Está el teléfono... Están las cámaras en los computadores... Lida... No saquen más pretextos... Yo sé... Pero no sé... Porque cuando yo le tengo que hablar a él... Es como que no me fluye... Yo lo siento... Pero no me fluye... Mira... Lo acabas de decir... Si pones cuidado a las palabras que dijiste... Y quedaron grabadas... Encontrarás la respuesta... ¿Quieres repetir lo que dijiste? A ver si lo recuerdas... O te la recuerdo yo... ¿Por qué cuando le tengo que hablar a él... Las palabras no me fluyen? Ahí encontraste la respuesta... Porque lo tomaste como una obligación... Le tengo... Oh... Ya... Es muy distinto... Le tengo a le quiero... Ok... Cuando a uno lo obligan a hacer algo... A nivel inconsciente o consciente... Uno hace las cosas con desgano... Y busca pretextos para no hacerlas... Jajaja... Yo entiendo... A nivel inconsciente... Lo estás tomando como una obligación... Que te estás imponiendo... Es que le tengo que hablar antes de que él se muera... Es que le tengo que decir lo que antes no le pude decir... Y tu inconsciente entiende muy bien el mensaje... Es una obligación que le estás imponiendo... Jajaja... Cuando quieras llamarlo... Lo vas a llamar... Pero cuando quieras... No cuando tengas... Ok... Y preferible que lo hagas con un computador... Que tenga cámara... Cosa que se vea... Ahora vamos a otro momento que te haya afectado... Contaré unas cinco... A ver a dónde te lleva tu mente profunda... Uno... Otro momento de rabia... Dos... Profunda... Tres... Tres... Profunda... Cuatro... Rabia... Cinco... Tengo como... Cinco años... Cinco años... Y estoy... Parada en la puerta de la cocina... Mi mamá está en la cocina también... Y mi papá... Llegó de la finca... Y preguntó por algo... Mi mamá... Mi mamá simplemente dijo... Yo que odio saber... Mi papá... Me pegó... Fui... Fui... Ese... Es... Difícil... Entender... Quien pasa... Porqué... Esa reacción... Y no puedo hacer nada. Solo estoy ahí, viendo, es como una impotencia, una, una rabia, es, es, es una revoltura de emociones con él, porque es rabia por muchas cosas que hace y a la vez es amor, porque yo lo quiero como papá. Y es eso, esa violencia de él y en la casa no se hace nada con eso. Mira, cuando yo estaba en la escuela, teníamos un profesor que era todo negativo, no se suba, no corra, no sea grosero, no me conteste así, no se ensucie, ese experimento le quedó mal hecho, esa maqueta está fea. Tanto que lo pusimos cara en alga. Y había otro que era todo lo contrario. Ay, perfecto, corrió muy bien, que se ensució y qué importa, no inventaron para eso el jabón. Vea, esa maqueta, quítale esto de aquí, póngalo acá, le queda perfecta. Ese resultado, ese examen lo puede mejorar mañana si estudió y un poquito más. Pero a todo le veía lo positivo. Pues resulta que de los dos aprendimos. De Karen Alga, cómo no se deben hacer las cosas. Y del otro, cuál es la manera correcta de ejecutarlas. Veo que tuviste en tu casa, en tu niñez, un excelente profesor, no, como Karen Alga, no se comporte como yo, no siga mi ejemplo, no se llene de ira como yo, no sea violento como yo. Si aprendiera la lección que, en este caso, para no insultar mucho a tu papá, careculo te está enseñando, pues puede llegar a ser la mujer más paciente, más tolerante, más comprensiva del universo. Pero eso sí, tienes que aplicar, poner en práctica lo que Careculo te está enseñando. No se comporte así, no siga mi ejemplo, no se deje dominar de la ira, no se deje manejar de la rabia. Pero eso sí, tienes que hacer todo lo contrario, para que podamos aprovechar la enseñanza que él le está dando. Que es un profesor tipo no, si no lo niego. Es negativo. No tome licor como yo, no llegue borracho como yo, no insulte a su compañero como yo, no le responda mal como yo. Mire toda la enseñanza que le está dando. Él no le va a durar toda la vida, aproveche, apréndala, aplíquela. Pero si sigue el ejemplo malo del que es llenarse de rabia usted también, entonces, Careculo perdió su tiempo. Todo lo que procuró enseñarles a usted y no lo aprovechó. Claro está, que más vale tarde que nunca. Todavía estás a tiempo de corregir y retirar esa mirada de cólico. Esa expresión de pirata del Caribe. Ay, yo miro así de feo, no creo. Mírese en un espejo. Ay, no. Cuando esté usted así de mal genio, anda, busca un espejo grande y te pones de mal genio. Y observa cómo te ves. ¿Eh? Esa eres tú de mal genio. Con ira, con rabia, con rencor, con resentimiento. Mírela. Parece un volcán, fosforito. Mal humor, mal genio. Agria, ácida. Mírela. Pero hoy puedes cambiar. Y vamos a imaginar que haces el cambio. Párate frente a ese espejo y empieja a cambiar lo que quieras. Pero, vamos primero a hacer una proyección al futuro. Te puedes adelantar los años que quieras, 10, 20, 30. Antes de hacer el cambio de genio, ¿cuántos años te quieres adelantar? 30. Ok. Eso da 78 años. Entonces, adelántate al momento en el que tienes 78 años. Pero no cambiaste nada. O sea, con ese mal genio, con ese mal humor, forforito, volcán. Y observa cómo te sientes. Observa cómo terminó tu vida. Sola. Amargada. Ajá. Enferma. Ajá. Sí, es que el rencor enferma, porque eso es un veneno, eso es un tóxico. Ahora regresemos al presente. Y procura hacer algunos cambios. Los que tú quieras. Cuando los hayas hecho, nos proyectamos nuevamente al futuro. Otros 30 años. ¿Qué tal? ¿Mejoró? Sí. Me siento... Me siento... Viviana. Ajá. O... Dulce. Ajá. Con mis nietos, o mis nietos. Ajá. Qué maravilla. Como tranquila. Ajá. Con una vez es bonito. Claro. Ahora regresa al presente. Y observa si quieres hacer algún ajuste, otro cambio. Expresar Porque cuando me lleno de ira Llenaba Recuerda que eso termina hoy Cuando me llenaba de ira Era expresión Pero no Al decir expresar No quiero decir Irme contra otra persona No, sino decir lo que me pasa Liberar, sacar Exacto Porque ese es el problema Que me cuesta trabajo Costaba trabajo Comunicarme Que me molesta ¿Molestaba? Que me molesta Entonces vamos Haz esos cambios Esos ajustes Y ahora Vamos otra vez al futuro Treinta años ¿Mejoró? Sí Maravilloso Sí Muy tranquilo Tanto Muy relajado Y Paz ahora regresa al presente y observa si quieres hacer algún nuevo ajuste o si consideras que así con esa actitud que ya tienes modificada es suficiente cambia lo que quieras me siento bien entonces ya ponemos esos cambios como definitivos entonces afírmalos poténcialos definitivos ahora busca en lo profundo de tus recuerdos emociones y sentimientos a ver que más quieres hoy modificar para la felicidad del presente del ya del ahora puedes encontrar que estaba causando el rechazo sexual que había motivado esa conducta ya lo puedes entender sí cuando cuando conocí a mi esposo me atrajo mucho de él que era una persona totalmente opuesta a lo que era mi papá o sea era una una persona cálida suave detallista muy decente pero cuando cuando nos casamos vinieron muchos cambios cambios que yo yo sé que yo ajusté como a la medida de mi papá entonces vino como un cambio muy brusco como 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 si yo hubiera equivocado de persona y hubo un momento cuando yo era niña yo pensaba que mi mamá se equivocó de elección y resulta que yo vengo y también me equivoco pero pienso que era como eso como una superposición de la imagen de mi papá o algo así sí pienso que es como eso y lo quieres cambiar sí porque mi esposo ahora es diferente pero aún así es como que soy yo la que no he podido hacer el cambio el cambio pero yo me quedé con la vieja grabación ajá retiramos esa vieja grabación por favor es que incluso ya no se utiliza ni siquiera grabaciones grabaciones ni no sé donde ya se utilizan chips ajá entonces retiremos esa grabación vieja ¿me dices cuándo? ya vámonos vámonos como antigüedad vámonos 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 fuera ahora coloca un nuevo chip el nuevo chip que contiene el programa modificado de la moderna LIDA entonces imagina en tu pantalla mental proyecta cómo será a partir de hoy la moderna LIDA la del chip la de los últimos 42 años de vida a la que le faltan 42 años entonces coloca un chip como para 42 años ahora sí a disfrutar con amor por amor y en amor esa relación a disfrutar cada momento romántico revivir esos momentos proyecta en tu pantalla mental la LIDA del chip la de la vieja grabación ya terminó cumplió su ciclo ¿cómo te sientes? liberada super de maravilla diferente es que esa es la tecnología del chip muy bien ahora que te sientes diferente llena de amor con amor y por amor busca el origen de la sensibilidad a los olores encuéntrala contaré una 5 y tu mente profunda nos da la respuesta 1 2 3 4 5 lo único que veo es como un tanque veo un tanque todo lamos lamoso tiene mucho huele como a a estanque como a pescado huele como a pescado no sé me da fastidio ese estanque es como una vida pasada y es en la época actual o una vida pasada ese ese tanque es como como cuando yo estaba pequeña huele a pescado colocaban allí pescado que traían del río tal vez cuando mi papá lo compraba es que el pescado no me gusta el olor me fastidia mucho si en realidad lo que te estás allí oliendo es el pescado muerto eso soy muy sensible a lo como a lo así sea mínimo de descompuesto de no sé como que me ya me paso de de eso de cualquier olor siempre estoy buscando como quitarlos por cosas que huelan rico ya sé porque no me gusta ese tanque aunque cuando los castigaban me metían entre ese tanque con agua sin agua con agua así como que nos daban un zambullón o sea no sé si era para que nos lloráramos o para que nos calmáramos yo no sé para que nos metían allá así un zambullón un zambullón un zambullón mira nosotros en la casa cuando éramos niños teníamos un gato que dormía detrás de la puerta de la entrada a la casa y mi papá llegaba borracho de madrugada y al abrir la puerta le pisaba la cola al gato el pobre gato lanzaba tremendo aullido que tú no te imaginas y lógico me despertaba a mí el gato y yo cogía de rabia un zapato y se lo tiraba al gato pregunta ¿estaba haciendo bien yo tirándole el zapato al pobre gato? pues no porque ¿qué culpa tenía el gato? ¡exacto! ¿qué culpa tenía el pobre gato? pues aquí estamos ante un caso parecido tu papá tiene un tanque y cuando quiere hacer algo mal hecho porque eso es mal hecho meter a los niños allá lo mete al tanque pregunta ¿quién tiene la culpa? ¿tu papá o el tanque? estamos en el mismo caso del gato solo que en este caso el gato es el tanque entonces ¿a quién quieres que le tiremos el zapatazo? ¿al tanque o a tu papá? pues a mi papá pero sería reaccionar si no es lo mismo que él y no tiene sentido esa es esa es entonces por lo menos lo básico lo primero es sacar de la lista de culpables al tanque porque es que se gana uno con acusar igual ya pasó exacto entonces retiremos al tanque de la lista de acusadas y retiremos también a los olores que están en el tanque porque ellos tampoco tienen la culpa ellos estaban ahí en el tanque cuando tu papá llegó y le pisó y le pisó la cola a los malos olores y lógico los malos olores del dolor se pusieron enfervescentes y tú lo sentiste y estaba renegando de los pobres malos olores cuando ellos no tienen la culpa pero yo no me he caído en cuenta solo que era algo ahora ya caíste en cuenta y ya puedes hacer el cambio porque alguien decía si sigues pensando como hasta ahora has venido pensando el resultado será igual si no hay un cambio exacto pero ya caíste en cuenta que los malos olores no tenían la culpa entonces retiramos ese rechazo retirémoslo fuera y ahora sí coloca neutralidad hombre que llegó un olorcito lo olemos a lo mejor es de flores a lo mejor es de aromas a lo mejor es de ¿qué sabemos? de tierra húmeda que llegó a lo mejor es esencia de pino que viene de los árboles entonces ya estando neutro ya no perjuzgamos a los olores entonces ahora sí coloca mucha neutralidad en los olores y merma de potencia a la sensibilidad nasal que eso sí lo puedes hacer porque tú puedes regular allí las papilas olfativas y les dicen no se preocupen no se alteren relajadas que eso es normal ese olorcito entonces las papilas dicen listo la jefe está diciendo que le invernemos la intensidad al exclusivo y ya le baja porque todo eso se regula aquí el cerebro son como controles de volumen de un rato entonces ahora vamos a otro momento miedo a los gusanos o las culebras el que primero llegue contaré unas 5 1 2 3 4 5 lo único que me acuerdo es que solo una vez se me prendió un gusano pero no me hizo nada pero no sé porque me quedé petrificada no como que no reaccionaba porque lo sentía muy muy cerquita aquí y pensaba sentía que si me movía un segundo se me iba a subir ok ahora por un momento pensemos como el pobre gusanito si porque uno debe mirar los dos ángulos ya tú miraste desde el lado tuyo ahora miremos del gusano hacia ti sabes tú cuál es el animal más peligroso de toda la naturaleza el hombre el hombre el hombre el hombre es capaz de cazar ballenas tiburones anguilas eléctricas gusanos serpientes cascabel no la lista es tan larga que tengo que poner a todos los animales porque no hay un solo animal de la naturaleza que se le escape el hombre usted conoce alguno que se le escape no lo busque que no lo va a encontrar tigres elefantes hipopótamos a todos es capaz el hombre de matar entonces imagínese el susto de ese pequeño animalito que por accidente cae allí y se da cuenta de que tú eres una mujer ser humano ese pobre animalito de arqueo petrificado momificado vea sabe que hacía Eva con las serpientes o Eva no para ir más cerca porque Eva está muy lejos María la madre de Jesús le ponía un pie encima a la pobre serpiente usted se imagina el peso de María usted se imagina el pobre animalito y ella parada encima de él que yo he visto algunos cuadros y usted también los ha visto o no si no lo ha visto le queda como tarea para que lo busquen en el terreno yo voy a buscar porque no lo he visto búsquenlo si no yo ahora se lo muestro imagínese María pisando la pobre serpiente y además las ponía a que le cogieran las manzanas del árbol que estaba muy alta si no me lo sabía yo he visto algunas serpientes con la manzana en la boca entregándose a la María es como una caricatura ah bueno entonces perdonamos a ese pobre animalito que sí que pecado en el callo por accidente ahí cree que él va a ser capaz de subirse así en cuestión de tres minutos desde el piso hasta eso tan alto como el hombre pero es que el hombre está altísimo desde el punto de vista del tamaño del gusanito es mucho lo que el gusanito tiene que moverse para allá y para acá para allá y para acá para allá y para acá para poder llegar arriba y fuera de eso y fuera de eso que la mujer se mueve imagínate el riesgo de caer y desde tan alto no no perdonemos a ese animalito que le estaba muy asustado ok ¿ya lo perdonaste? sí ahora sí eso sí es bonito ahora vamos a mirar donde se originó el temor a la serpiente a la culebra no me acuerdo imagínate eso equivale a prejuzgar a tener prejuicio y precondenar y eso va en contra del artículo 15 de la constitución colombiana que muy claro dice todo colombiano entiéndase todo ser vivo nacido en Colombia debe ser considerado inocente hasta tanto no se demuestre lo contrario y eso incluye a las serpientes nacidas en Colombia incluyendo las serpientes de tierra caliente y usted no ha demostrado que esa serpiente que todavía no la ha picado es mortal o alguna serpiente la picó y la mató no ni si que sea metros imagínese no ha tenido cerca imagínese no ha tenido ninguna cerca y ya usted lleva más de 20 años con ese pre miedo se llama prejuzgar ¿lo retiramos o lo quiere dejar un año más? ya de una vez ya de una vez que vamos a guardar eso tan viejo pues sí vámonos 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 fuera ahora ahora que va a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre esa casita en el campo nos coloquemos una casita en el campo bien linda disfrútala gózala ahora que estás allí disfrutando esa casa en el campo busca en lo profundo de tus recuerdos y emociones a ver si quieres retirar algo más por ejemplo un pre miedo a que le suceda algo a mis padres hay dos alternativas una aprovechar ese día que tienes tan especial es el día más especial del año ¿sabes cuál es? hoy ¿por qué? porque es el único que tienes entonces lo puedes aprovechar para llamarlos para verlos por internet con la cámara cantidad de cosas lo que tenga que pasar paso exacto exacto mira qué conclusión tan inteligente lo que tenga que pasar paso la que se va a quedar con el problema soy yo si no cambia esa es mira otra conclusión inteligente con el problema soy yo si no cambio pero como ya has tomado la decisión de cambiar y ya te proyectaste al futuro y viste que era lo mejor entonces como decía el poeta manos a la obra ¿listas? considera entonces que estás preparada para regresar y comenzar a disfrutar desde hoy que es el único día que tienes ¿todo eso? sí entonces prepárate que vamos a regresar voy a contar de 1 a 5 al llegar a 5 abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo emocionadamente contenta felizmente alegre optimista radiante y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácida y profunda a no ser que tengas algún programa para hacer con tu esposo y lo vas a disfrutar inmensamente con amor por amor y en amor y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz emocionadamente contenta 1 comienza a regresar 2 te sientes ligera liviana flotando como si fueras una pluma del Tolima 3 sigue regresando 4 preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo 5 despierta ¿cómo te sientes? ay super ¿recomiendas esta experiencia? si mucho ¿permites compartirla? mhm bueno entonces voy a dar mis datos mientras tú terminas de relajar mi nombre Aurelio Mejía ya algunos me conocen en este momento estoy en Charlotte Estados Unidos soy de Colombia Medellín y estamos aprendiendo y compartiendo conocimiento acerca de la hipnosis clínica experiencias que ponemos libremente a su disposición gratuitas en nuestro sitio aurelomejía.com ojalá ustedes también coloquen las propias para que todos aprovechemos ese conocimiento hoy es 4 de abril del año 2015 nos veremos en otros lugares que aparecen que aparecen en la agenda colocada en el sitio que he mencionado y que repito www.aurelomejía.com o resumida aurelomejía.com hasta la próxima si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo aurelomejía